Sí, acompañé un ratito la reunión. Una de las cosas muy importantes que viene a hacer aquí a Posadas es en este contexto de recesión de todo el país, lo más importante, bueno, hablamos de algunas cuestiones que tienen que ver con asimetrías, con el tema de aduana, la diferencia que hay claramente entre el combustible, lo que vale en el resto del país y la diferencia que tenemos aquí, los índices también que hay de comercialización o de algún tipo de informalidad en el comercio por el tráfico fronterizo y claramente una de las cosas que ella pidió que acompañemos es la moratoria para regularización de las pymes para ponerlas nuevamente a trabajar y para que vuelvan a producir o a realizar la actividad que realizaban o a través de la normalización de su situación fiscal ponerse competitivas.